De los dones, de los dones espirituales, como se llama la serie que estamos tratando todo este mes, hoy es el penúltimo mensaje, regalos del cielo, cuantos quieren recibir regalos del cielo, aleluya, algunos que no quieren recibir, cuantos quieren recibir regalos de parte del Señor, imagínense, y como se llamó el mensaje de la semana pasada, conociendo mis regalos, quieres saber el nombre del mensaje de hoy, cuantos quieren saber el nombre del mensaje de hoy, se lo digo dentro de un rato, Pedro no te vayas a sentar ahí solo hermano querido, como te vas a sentar tú solo ahí, lo agarré justo en la bajadita, hoy el tema de hoy, no se lo voy a decir todavía, quiero que busques su Biblia, libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, si aprendió algo la semana pasada, hoy va a aprender algo más, diga cuantos quieren aprender hoy algo, mucho más de los regalos que Dios nos está dando, Romanos capítulo 12, verso 3, dice la palabra el apóstol Pablo hablando a los romanos, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea esto es para ti, dile que está a tu lado, te están hablando a ti y me están hablando a mí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque hay algunos que se les sube como que los sumos, cuando empiezan a ver que Dios le da dones, que Dios los usa, como que yo soy mejor que el otro, yo soy más importante en esta iglesia que los demás, y dice no, un momentico, mantente tu línea de cordura, ni más ni menos, ni por arriba ni por abajo, ok, y luego dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos, compléteme, miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, como somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, teniendo, teniendo que cosa, diferentes dones, según la gracia que nos es nada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el don de servicio, úsese en servir, o el don de enseñar, en enseñar, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, reparta con liberalidad, el que preside, presida con solicitud, el que hace misericordia, hágala con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amén. ¿Qué tal si oramos un momentico y le pedimos al Señor que nos pueda hablar hoy por medio de esta palabra? ¿Cuántos quieren que Dios les hable por medio de esta palabra? Uno, dos, tres, cuatro, hay como ocho, hay un poquito más. Dígale Señor gracias porque tú siempre nos hablas y hoy necesitamos que nos abras el entendimiento y nosotros nos comprometemos a abrir nuestros corazones para que nos hables por medio de tu santo espíritu que es nuestro maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sabe cómo empecé yo a manejar carros? Yo tengo manejando ya 51 años manejando, gracias a Dios que nunca he chocado. Pero no hice ningún curso, no me metí en una escuela de una gestoría, no leí ningún manual, no había internet, no había Google. Simplemente un día estaba parado el carro de mi hermano, de mi hermana que era un Fiat, estoy tratando de recordar el otro, un carro chiquitico sincrónico con la palanca aquí y un día dije yo le voy a dar y le voy a dar. Tenía 14 años y me dejaron y ahí arranqué como pude con el croche, era un carro sincrónico. ¿Correcto? Pero ¿sabe qué? Aquí abro un paréntesis. Todos los cristianos nunca deben comprar un carro sincrónico, con caja sincrónica. Si usted es cristiano nunca compra un carro con caja sincrónica. Tiene que comprar un carro hidromático, con caja hidromática. ¿Sabe por qué? Porque los carros sincrónicos no tienen crónica, la Biblia no está completa. Ese es un chiste malo. Tiene que comprar un carro espiritual, tiene que comprar un espíritu, un cielo, una Santa Fe. Esos son los carros, ese es un chiste malo. De modo que agarré un día, me dejaron, me dieron las llaves, agarré el carro, le metí primera. Yo ya había tenido una moto sincrónica a los 12 años, imagínense. Y más o menos tenía unas nociones. Pero llegó el día que arranqué y desde entonces comencé a dar vuelta y desde ese día comencé a manejar y comencé a utilizar el carro. Y ahora me mandaban para la tienda, me mandaban a hacer las compras y yo más contento. Imagínense con mi carro, 14 añitos, comenzando a utilizar ese carro. Así que de alguna manera los dones espirituales tienen que ver, porque hoy el tema que les quiero hablar es, ¿tiene para anotar? ¿Dónde va a anotar? Pastor, yo tengo una mente es prodigiosa, yo estoy anotando aquí. Yo anoto aquí, no anoten un cuaderno. Hoy vamos a hablar del tema, ¿cómo descubrir y usar mis dones espirituales? Le quiero preguntar, le voy a repetir, ¿cómo descubrir qué dones tengo, qué dones tienes y cómo los puedes usar? ¿Sí me hago entender? Porque recuerde que Dios nos ha dado dones espirituales. Y de alguna manera yo asemejo esta situación de cómo aprender a manejar con los dones espirituales. Hoy creo que te voy a dar algunos tips que te pueden servir para que tú puedas descubrir qué dones espirituales Dios te ha dado a ti. Si ya tú eres cristiano, ya tú eres un hijo o una hija de Dios, estoy completamente seguro de que por lo menos tienes un don, por lo menos uno, pero estoy seguro de que tienes varios. Ahora el problema es, ¿tú estás consciente de qué dones tienes? ¿Los has descubierto? ¿Tienes conciencia de qué dones están en operación en tu vida? Y la pregunta más importante, ¿los estás usando? Alguno me dirá, pastor, pero si ni siquiera sé qué dones tienes, ¿cómo los voy a usar? A lo mejor estás operando en un don y tú ni siquiera sabes que eso es un don. Y con lo que vamos a aprender hoy quizás lo vas a poder entender mucho mejor. Así que Dios quiere, oiga bien esto, tenemos que partir de esta premisa, Dios quiere que tú sepas, que yo sepa cuáles dones tenemos. Y por supuesto, quiere que los usemos, según el texto que acabamos de leer. Porque si tú tienes un don y no lo estás usando, tienes a la iglesia atrofiada. Tenemos a una iglesia estancada, ¿se acuerda? Una iglesia de tres patas, porque estamos mochos, porque tú estás dejando de hacer algo que me edifica a mí o que edifica al otro. Así que ya sabemos varias cosas importantes que vimos la semana pasada, como por ejemplo, no se nace con los dones espirituales. Los dones espirituales los imparte el Espíritu Santo después de que uno ha creído en ellos. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Primera de Corintios 12, 11. Porque el Espíritu Santo reparte los dones espirituales a cada quien como Él quiere. No se nace con ellos. Por eso cuando a mí me han llegado varias personas en el transcurso de mi ministerio pastoral, que son unos cuantos años. Pastor, que yo desde chiquito, que yo desde chiquita, yo sentía como premoniciones, como que yo entendía lo que le estaba pasando a la gente y yo se lo decía y le pasaba. Yo te quiero decir que si tú no eras cristiana, que si tú no eres cristiano, eso que se manifestaba en ti no era un don del Espíritu Santo, es una manifestación satánica y posiblemente es un don, un don no, posiblemente sea un espíritu de adivinación lo que estaba operando por medio de ti. Cuando me ha tocado enfrentar a ese tipo de personas, y son varias en mi vida, y cuando oramos por ellas y les imponemos las manos, por lo general se manifiesta un espíritu demoníaco y sale de la persona. No es que yo adivino el futuro, es que yo veo lo que le va a pasar, lo que le pasó y se lo pregunto y es cierto. Pero eso no viene de Dios, porque los dones se imparten desde el momento en que tú recibes a Cristo, desde que yo le entrego mi vida al Señor, no antes. ¿Cuánto me están entendiendo? Y los dones espirituales, ¿qué son? ¿Quién me ayuda? Ya lo iba a decir. ¿Qué son los dones espirituales? Ayúdenme. Por allá atrás lo que están hablando, aquella parte de atrás yo sé, y como yo he estado atrás, yo no sé, pero se presta mucho para hablar y para distraerse. No porque lo estén haciendo ahorita, pero se presta para eso. Yo les agradezco que mantenga su concentración. Ayúdenme. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cómo? ¿Son regalos de Dios? ¿Regalos de gracia? ¿Son qué? Son capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado para poder hacer cosas que por medios naturales no podemos hacer. Por ejemplo, ¿me está entendiendo? Son capacidades sobrenaturales que por medios propios yo no puedo hacer. Por ejemplo, orar por un enfermo y que el enfermo se sane. En el nombre de Jesús, fuera y se sana. Eso no es porque tú eres chévere, porque tú eres bonito, porque tienes un título que te lo dio un seminario. No, eso es porque Dios te dio ese don. Echar fuera un demonio. Poder hablar en otro idioma y dar un mensaje de parte del Señor. Poder interpretar ese mensaje que alguien habló en otro idioma. Repartir una persona que, como dijo allí, que reparte, que es misericordiosa, que es dadivosa, que es generosa. Hay gente que lo es, pero hay gente que lo es demasiado. Es porque es un don. El don de exhortación. Que habla, exhortación no es regañar. Exhortar significa poder aconsejar y poder llevar a la persona a que tome un cambio de conducta para que pueda mejorar su vida. Y hay personas que tienen ese don, que cuando hablan con alguien, la persona es transformada. El don de presidir. Personas que emprenden proyectos, iniciativas, que liderizan. Hay algunos que lo tienen. Ya voy a explicar como un talento. Dígale que está a tu lado. Estás lento. No. Una cosa es un talento y otra cosa es un don. Un talento es algo innato. Se nace con ello. Por ejemplo, alguien puede tener talento para la música. Y usted oye una persona que tiene talento para la música y wow, usted se queda sorprendido por su virtuosidad. Pero le gusta, oye, se impresiona, pero más nada. Pero de pronto oye una hermanita, un hermanito que de pronto no es tan virtuoso, pero que cuando toca o cuando canta, wow, usted sale como que con un refrescamiento del corazón, del alma. A lo mejor hasta se le va el gallo. Pero usted siente que esa persona porque no está usando un talento, está usando un don. Un talento se nace con él y se puede convertir en un don si el Espíritu Santo quiere. Entonces necesito dejar en claro ese tipo de cosas, ¿sí? Para que podamos seguir adelante. Los dones son para edificar a la iglesia y no para exaltar mi ego. Por eso dice cada uno sepa ubicarse en el lugar que corresponde. No te creas más que los demás porque los dones son regalos de gracia. La palabra carisma de donde viene la palabra dones significa en sí regalos de gracia. No son regalos porque lo mereces, porque yo lo merezco, porque soy el pastor, porque yo estudié, porque usted estudió, porque tiene un título, porque usted sabe mucho. No. Es porque a Dios le dio la gana de dártelo. Así como, así de simple. No es porque es una cosa que logramos por conocimiento propio. Me voy haciendo explicar. Ahora, ¿cómo poder saber qué dones tengo yo y cómo usarlo? Te quiero ayudar a descubrir tus dones y te voy a dar algunos tips porque estoy seguro de que si tú ya eres cristiano, repito, por lo menos, por lo menos tienes un don. Pero estoy seguro de que es muy difícil que una persona tenga uno. Eso por decir lo mínimo. Pero estoy seguro de que por lo menos tienes uno, pero tienes varios. Y a lo mejor ni siquiera sabes que los tienes. Y los que hoy todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, hoy, después de que recibas a Jesucristo, sé que el Espíritu Santo te va a impartir esos regalos del cielo también. Te va a dar esas capacidades para que tú puedas tener una vida con propósito. Para que tú puedas entender que Dios te puso en esta iglesia con una función. Te puso aquí con un propósito, con algo que se llama ministerio. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, Dios me dio un ministerio en esta iglesia. Y para eso la Biblia dice que nos dio dones, que es como la caja de herramientas, capacidades sobrenaturales para que tú puedas hacer algo aquí. Y si no lo estás haciendo, estás haciendo que esta iglesia no pueda crecer al nivel que tiene que crecer. Porque hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, como veinte, como doscientos, trescientos, que no están usando sus dones. Y tienen una iglesia estancada, porque los dones son para toda la iglesia, no solamente para el pastor, los pastores, es para todos y cada uno de ustedes. ¿Cuánto me están entendiendo? Diga conmigo, yo entendí, John, lo que tú dices, John. ¿Sí me entiendes? Y para los que nos están viendo allí en YouTube, los dones son también para ti, para que los puedas usar. Los tips que te voy a dar, ¿cómo descubrir los dones? Primer tip, ¿cómo se reciben los dones? Diga conmigo, ¿cómo se reciben los dones? Número uno, en ese primer punto, como dije ya, son un regalo del Señor. Diga conmigo, son un regalo de gracia, son un regalo inmerecido. ¿Estamos bien hasta allí? Pastor, pero es que yo creo que a mí el Señor no me quiere dar dones, porque yo no sé leer, apenas tuve segundo grado, sexto grado, y quién te dijo que los dones se dan por títulos académicos, los da el Espíritu Santo como a Él le parece, como Él quiere. ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada? Que los apóstoles, ¿qué eran? Pescadores, analfabetas, no sabían ni leer ni escribir y Dios los usó a ellos para cambiar el mundo y vino Dios y un día utilizó a la burra del profeta Balán y digo yo, ¿y si usó Dios a una burra no me va a usar a mí? Dile a que está a tu lado, si Dios usó a una burra no te va a usar a ti, chamo. ¿Ah? ¿Cómo? Claro que sí, pero tenemos que entender lo que Dios quiere hacer. Tenemos que recordar que los dones son diferentes, que no todo el mundo tiene los mismos dones. Imagínense si todos tuviéramos solamente el don de sanidad o todos solamente tuviéramos el don de ser pastores y no hubiera ovejas, muchos caciques y pocos indios. Imagínense esa locura. Son diferentes, son capacidades impartidas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se reciben los dones? De dos maneras. Díganle a quien está a su lado, de dos maneras. Dile, despiértate que te voy a hablar a ti, el Espíritu Santo te va a hablar a ti. ¿De cuánta manera se reciben los dones espirituales? Haga así, por favor. Señále, muéstrale al que está a su lado. No, no le voy a decir que le meta los dedos en el ojo, se va a quedar con las ganas, pero métaselo. La primera manera de recibir los dones es de manera espontánea. Diga conmigo de manera espontánea, ¿qué quiere decir eso? Que usted no tiene que hacer nada para recibirlo, que usted está quieto, que usted está recibiendo una ministración y de pronto viene el Espíritu Santo y suá, cata. Cuando yo cuente tres, usted va a decir suá, cata. Uno, dos y tres. Y el Espíritu Santo te imparte los dones. Vaya conmigo para que vea un caso. Hechos capítulo 10, verso 44. No, 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 no se pierda de romanos aquí, déjelo marcadito por allí. Vamos un poquito atrás, Hechos capítulo 10, verso 44. Se acuerda que estamos hablando de Cornelio que era un centurión romano italiano que se le apareció un ángel en una visión y le dijo ve a buscar a un tal tipo que se llama Pedro que está en tal parte él te dará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y el hombre mandó y lo trajo y ahí estaba una revelación. Y cuando llegó Pedro encontró que Cornelio había reunido ¿a quién? ¿Quién se acuerda? A toda la familia y a quién más y a ¿ah? Y a todos sus amigos íntimos y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en los grupos vida reunir a todo el que podamos el grupo vida no es para que usted se fosilice allí y pasen cuatro años con los mismos tres pelagatos si el mismo Pedro lo recibió desde el principio el mismo ¿cómo se llama? Cornelio hermano entonces eso es para que nosotros lo practiquemos también fíjense lo que dice el 44 mientras entonces reunida la gente Cornelio le cuenta la visión se comparte y Pedro comienza a predicar mientras aún hablaba Pedro estas palabras le estaba contando como Jesucristo murió resucitó y quiere darnos vida eterna este dice el Espíritu Santo cayó ¿quién cayó? el Espíritu Santo ¿sobre quién? sobre todos los que ¿qué? los que oían el discurso la gente estaba en la casa y Pedro estaba ministrando estaban quietecitos estaban simplemente oyendo el mensaje y de pronto el Espíritu Santo cayó y los fieles de la circuncisión es decir los judíos que se habían convertido al cristianismo que estaban acompañando a Pedro se quedaron con Antonio ¿ah? ay perdón se quedaron atónitos es decir así como con los ojos como burros bajando barrancos ¿y qué es esto? ¿qué está pasando Dios mío? ¿qué es esto? ¿y por qué se asombraron? ¿quién me da la respuesta? ¿por qué se quedaron atónitos? el versículo ¿ah? el versículo 46 da la respuesta la Biblia da la respuesta a todos hermanos porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios pero voy a al 45 otra vez y los fieles de la circuncisión los judíos convertidos al cristianismo que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles es decir sobre los que no eran judíos se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que estaban hablando en otras lenguas ellos estaban quietecitos estaban sentaditos no sé allí y de pronto ministrando Pedro cayó el Espíritu Santo y esa cuerda loco empezaron a hablar en otras lenguas como el día de Pentecostés y los que estaban con Pedro dijeron perro dígale que está a su lado perro o sea perro wow no este están hablando en otras lenguas que está pasando aquí porque se dieron cuenta de que los dones del Espíritu Santo cayeron sobre ellos también y ellos no esperaban eso ellos creían que el Espíritu Santo solamente era para los judíos y estaban por eso con Antonio que digo así que ellos no estaban haciendo nada ellos simplemente estaban pasivos y el Espíritu Santo se derramó y esa es la mayoría de las veces como se reciben los dones posiblemente mientras yo esté predicando aquí esta mañana el Espíritu Santo está repartiendo algunos dones sobre ustedes de hecho yo creo que lo está haciendo yo creo que en este momento el Espíritu Santo está tocando y el Espíritu Santo se está derramando y aunque a lo mejor no estés hablando en lengua ahorita pero está recibiendo otras cosas yo creo que el Espíritu Santo está ministrando ahora y está impartiendo dones como Él quiere como Él le da las ganas como Él Él ha decidido repartir sobre ti y usted va a salir de hoy de aquí ministrado por el Espíritu Santo la segunda manera porque cuántas les dije que había había dos la segunda manera es un poco distinta y es la menos usual pero también es real vaya conmigo un momentico primera de Timoteo capítulo 4 primera de qué de Timoteo capítulo 4 está el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo cuando esté en pantalla me avisan por favor primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 cuando esté en pantalla me me avisan ya como yo no tengo ojos atrás en la nuca entonces no veo y el monitor este todavía no descuides el don que hay en ti que te fue le está hablando ¿quién? Pablo a Timoteo y el Señor te lo está diciendo a ti hoy me lo está diciendo a mí no descuides el don que hay en ti ¿qué significa eso? no te entendí nada pero seguro ¿cómo? que los dones espirituales se pueden descuidar y hay que atenderlo y hay que avivarlo y hay que activarlo y hay que usarlo pero dice no descuides el don espiritual que hay en ti ¿dónde vamos? en el 14 ¿no? oiga esto que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del predisterio ¿qué es el predisterio? el predisterio es el predisterio a mí me gusta mucho explicar las cosas ¿cuántos saben lo que es el predisterio? el predisterio es el predisterio ¿está clarito? el predisterio es el grupo de pastores que pastoreaban esa iglesia y estamos haciendo un estudio ahorita abro un paréntesis perdónenme porque nosotros queremos hacer las cosas como las hace el nuevo testamento y nos estamos dando cuenta de que en todas las iglesias del nuevo testamento no había un solo pastor que gobernaba la iglesia había un grupo de pastores que se llamaban presbíteros lo que pasa es que presbítero significa ancianos este y lo transliteran directamente del griego al castellano pastoral donde yo no voy a ser el único que va a gobernar la iglesia ahora vamos a ser un equipo somos un equipo porque estamos haciendo cambios conforme a lo que vamos aprendiendo de los testamentos cierro paréntesis y entonces el grupo de pastores alguien parece ser que vino y recibió una palabra profética si a dios le habló alguno del grupo de pastores y le dijo timoteo timoteo me imagino yo que sería algo así el señor te dice que él te está dando en este momento el don de no se dice cuál don recibe lo ahora y vinieron los pastores el previsterio y oraron por él y a través de esa palabra y a través de esa oración por la imposición de las manos le impusieron las manos la tocaron y le transmitieron le impartieron el don o los dones que timoteo recibió eran varios pastores no se sabe eran varios dos tres cuatro cinco no dice cuánto y a través de esa forma timoteo recibió los dones del espíritu santo gracias hermana tremenda actriz vale entonces hay dos maneras quietecito o espontáneamente o por profecía imposición de las manos yo al final del servicio voy a orar no no los puedo tocar a todos pero el espíritu santo si los puede tocar y sé que se van a terminar de impartir dones a través de la oración por medio del espíritu santo a todos aquellos que el espíritu santo quiera tocar hoy no sé si usted lo cree pero yo lo creo y hoy vas a empezar a manifestar esos dones tiene sentido lo que hemos hablado hasta ahora ok entonces quietecito o espontáneamente o que te ministren te impartan y te pongan las manos ahora lo segundo como saber que dones espirituales tengo o que dones espirituales tienes tú cuántos saben que dones espirituales tienes quién sabe con sinceridad pues pastor yo creo que yo tengo el don de lengua larga no ese no es un don hermano pero ayer una hermanita que tienes el don de lengua larga porque eso hablan y Dios no en serio yo sé por ejemplo algunos de los dones que tengo y lo digo con humildad porque uno tiene que entenderlo eso no es mío ay que yo soy chévere eso es del señor es un regalo gratuito de gracia de misericordia ahora Dios quiere que tú no vivas en ignorancia Dios quiere que a partir de esta mañana tú puedas descubrir te voy a dar unos tips pues para que lo puedas descubrir número uno dentro de este punto cómo saber qué dones tengo tiene que ser algo que te gusta hacer o sea estoy hablando dentro del contexto de la iglesia así correcto me explico no los dones se desarrollan y se descubren dentro del contexto de una comunidad de una comunidad cristiana es algo que te gusta hacer por ejemplo a mí me encanta predicar Dios no te va a dar algo que a ti no te guste no yo creo que tengo el don de de hacer misericordia pero oye a mí me saca la piedra hacerle misericordia a alguien eso es un fastidio olvídate eso no tienes ese don que a mí me gusta cantar pero no ensayar y no sé qué olvídate puede que cantes en la menor en la menor desafinación posible pero ese no es tu don te tiene que gustar eso por allí es un tip para descubrir ministrar me gusta exhortar hablar con las personas me gusta aconsejar predicar dirigir organizar presidir interceder orar cuando nadie me ve tres cuatro cinco seis siete horas ese no es mi don hermano y yo lo reconozco yo quisiera tener el don de intercesión pero yo no puedo pasar todo ese poco de horas que pasa gente pastor tuve ocho horas orando por usted y yo mijito y como hiciste perro el don de dar porque no todos los dones son de tarima me encanta predicar me encanta evangelizar me encanta disipular me encanta enseñar me encanta cantar me gusta cantar me gusta exhortar y me gusta hacer otro poco de cosas pero no todo lo que me gusta es un don pero te tiene que gustar número uno diga conmigo me tiene que gustar si no te gusta posiblemente eso que no sea un don ok segundo tú notas que fluyes en eso diga conmigo noto que fluyo no sé si me hago entender o sea que tú haces y y y es lo tercero y lo voy a empatar con el segundo o sea veo resultados pero yo veo que me desenvuelvo bien o sea que si voy a predicar oye yo siento que fluyo que predico bien y que la gente oye yo veo que la gente recibe que si yo aconsejo a alguien este yo veo que puedo hablar con facilidad incluso yo me acuerdo que estaba nuevo creyente y cuando llegaban los nuevecitos nuevecitos dos tres meses y estábamos invitando a los amigos a los vecinos y nos y le empezamos a hablar y nos hacían unas preguntas dificilísimas y fluíamos y ellos nos decían y como saben ustedes todas esas cosas y yo decía la verdad es que yo no sabo yo no sabo o sea yo uno le decía unas cosas y uno sentía que uno fluía cuánto me verdad este y tú sientes que oye que no tienes que hacer un esfuerzo que fluyes con naturalidad lo tercero es que puedes ver resultados diga conmigo resultados o sea es decir que si oras por un enfermo el enfermo se muere entonces te diga yo tengo el don de sanidad y se me muere todo el mundo hermano creo que estás equivocado no se preocupe que a mí se me murieron los primeros por los que oré se me murieron como los primeros tres, cuatro, cinco oye pero es que estaban en cuidado intensivo uno tenía un balazo el otro tenía oye y yo estaba aprendiendo de eso pero me atreví a orar hermano quien quiere que ore por usted quien quiere que ore por usted no hermano pero después empezaron a sanar eso pasó al principio pero entonces tú ves que vas a echar fuera un demonio y los demonios se van tú ves que le administras una pareja que se está divorciando y te pidieron consejería y los hermanos salen de allí besándose abrazándose porque Dios te usó y tú se arreglaron se restauraron se pidieron perdón oye Dios como que me usa en eso me comprende tú le das a alguien de pronto una palabra profética así oye yo siento que el Señor te dice esto y tú ves que la cosa se cumple entonces tú dices oye como que por ahí van los tiros como que Dios me está usando en eso tú entiendes tú enseñas a alguien y el tipo más bruto que el carrizo pero el tipo te dice yo entiendo contigo con lo demás no entiendo pero cuando tú me explicas yo te entiendo y tú dices oye estoy fluyendo la persona me está entendiendo de hecho me entiende entonces eso es un indicativo de que posiblemente eso sea un don otro tips allí los demás te dan testimonio dile a que está a tu lado los demás te dan testimonio no es que te dan un demonio te dan testimonio y dice hermano el día que usted me habló que yo me sentía deprimido que me quería suicidar que me quería tomarme el tres pasitos como se llama desde ese día mire mi vida cambió esas palabras que usted y uno dice perro pero acuérdate no te soberbesca no eres tú es el Señor y tú ves que ahora mi vida es diferente uso el mismo ejemplo este echaste fuera un demonio el demonio se fue oraste por un enfermo se sanó posiblemente se te mueran varios algunos no se sanen pero tú vas viendo que va fluyendo aconsejaste a alguien se restauró organizaste un proyecto el proyecto tuvo éxito oye prosperó la gente wow y tú ves que la cosa va funcionando y la gente te lo dice chamo que bien lo hiciste padre que me hablaste desde que me ministraste esa predicación que usted dio cuando tú cantaste porque hay que diferenciar como le dije el don del talento dile a que está a tu lado estás lento no el don del talento y como te dije de pronto hay una persona muy virtuosa que sabe tocar muy bien o cantar muy bien y te gusta como lo hace y tú dices wow pero de pronto viene una hermanita que tiene el don que de pronto no estudió ni es tan virtuosa y de pronto hasta se le sale el gallo pero cuando canta wow tu corazón tú sientes algo una paz un gozo una cosa que no lo sentiste con el otro que es un virtuoso porque el otro tiene un talento pero ella tiene un don y yo a veces prefiero una hermana un poquito de esa finadita que tiene un don a un virtuoso que no tiene el don sino simplemente un talento tú me estás entendiendo ¿tú entendés John? diga conmigo y me dan testimonio y la gente me lo dice oye su palabra me llegó su ministración me tocó cuando usted me habló eso que usted me dio me rindió esa idea que me dijiste ahora la estoy poniendo en práctica y tengo un negocio y comencé a emprender algo porque tú me diste la idea la gente te testifica diga conmigo me testifica de que Dios te usó entonces si unimos todo eso me gusta diga conmigo me gusta hacerlo noto que fluyo veo resultados los demás dan testimonio y todo se hace en el contexto de la comunidad de la iglesia por ejemplo hay gente que me dice pastor diga conmigo pastor pero ponga la cara así pastor es que hay unos que no quieren necesito que los haga para que me ayude pastor dile que está a tu lado pastor es que yo creo que Dios no me usa yo quiero el don de sanidad pero por cuantos enfermos oraste por ninguno y entonces a uno le provoca que le provoca a uno ay yo pensé que era a mi solo y sacarle los ojos y sacarle jalarle la lengua y torcerle el pegue hermano y como carrizo quieres tú que Dios te use si no te atreviste para todos que los demonios no me obedecen ni se sujetan yo creo que tengo el don de liberación de echar fuera el demonio y por cuantos endemoniados oraste ay no por ninguno eso me da miedo y entonces como carrizo crees o vas a saber que Dios te quiere usar ahí tienes que usarlo pastor es que yo creo que Dios no me quiere usar porque yo no lo sé no logro ganar a nadie para Cristo y yo te pregunto y a cuantos invitaste a nadie y entonces uno tiene tiene que pedirle al Señor que venga el fruto el Espíritu Santo dominio propio para no entrangularlo ni agarrarle ay Dios pastor y como carrizo quiere que venga si no los invita si no los llamaste y como quiere saber si tienes el don de evangelismo si no hablas si no te atreves no es que me da miedo y aparte de eso no me gusta entonces olvídate ese no es tu don si me estás entendiendo sabe que como me di yo cuenta de que tenía el don de palabra de ciencia que es el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento es una revelación que viene de parte de Dios de algo que está sucediendo o sucedió o va a suceder en la vida de alguien va muy ligado al don de profecía como lo que pasó en estos días yo lo conté la semana pasada que el Espíritu Santo me dio una palabra para alguien que estaba en esta ala me dio una palabra para alguien que estaba aquí me dio una palabra para alguien que estaba aquí no es que yo me lo invento no es que yo me lo imagino me voy a concentrar me voy a poner en alfa a ver que se me ocurre se me ocurre aquí debe haber alguien voy a ver si la pego hay como 400 personas alguno de esos la debe tener aquí hay alguien que se siente deprimido no pero hay unas cosas específicas que uno comienza a decir y cuando la persona se me acerca y me dice pastor usted me habló y me describió tal cual todo con cosas que solamente la persona sabía como supe yo eso me invitaron una vez a predicar en una iglesia en Manacay nosotros habíamos pertenecido a ese grupo de iglesias que no creen en dones espirituales no creen en milagros no creen en sanidades creen que los dones no existen de eso vamos a hablar en la próxima semana pero sin embargo el pastor estaba siendo inquietado porque él estaba leyendo la Biblia y se estaba dando cuenta de que el poder de Dios estaba activo y él sabía que nosotros nos estábamos empezando a mover en algo de eso estoy hablando de hace 25 o 26 años atrás más o menos y me invitan predico y nunca me había pasado y yo no sé por qué razón mando a llamar al frente de unos hermanos hice un llamado no recuerdo por qué y pasan como 20 personas me acuerdo que me acompañaron varios de aquí no sé quiénes estaban conmigo ese día no sé si Germán estaba estaba su suegra la mamá de la pastora Nelvi había como cuatro acompañándome y de pronto me paro enfrente de una de las personas y siento adentro de mi corazón no fue una voz que me dijo dile tal cosa así te digo no Dios puede hacer eso fue una inquietud era como una bolita que me sube y me baja ay usted me entiende hay algo que como lo que pasó ese día cuando yo di la palabra dice tú estás en este momento pasando por esto por esto por esto y por dentro es como si en mi mente yo lo estuviera viendo y yo por dentro Dios mío si así meto la pata dígame si soy yo que estoy inventando y de pronto la persona empieza a llorar por favor llore y yo pero y que le hicieron y si a ti te está pasando lo que yo te estoy diciendo si bueno el señor te dice así le ministro y la persona sale y me pongo al lado de la otra y el señor me dice bueno siento adentro y dice ayer en la tarde tú estabas en tal parte y en tal sitio haciendo y digo yo que es esto me estoy volviendo loco pero está funcionando algo está pasando acá y sabes que me acordé que ya yo había visto algo así como siete o ocho años atrás cuando yo era pastor de la misma iglesia pero antes de irme que vino un pastor y yo y estaba orando por personas de la iglesia de aquí que yo conocía muy bien y le iba diciendo pero como sabe él de eso es primera vez que él está aquí y yo sé que ya está pasando por eso y le decía a ti yo no entendía lo que era porque no creíamos en eso y fui pasando por cada uno y el pastor de la iglesia estaba así con los ojos y yo también como chivo mascando tamarindo y a cada uno le fui dando y le fui y todo llorando y quebrantando y a cada uno cosas diferentes ¿sabe cuál es el principal enemigo de una persona a quien Dios le está dando un don dos enemigos número uno inseguridad miedo eso se llama temor temor a qué hacer el ridículo ay Dios me está mostrando pero si le digo y no es y son cosas mías entonces uno se abstiene de pronto viene y tú sientes esa bolita que te subiste dile a este que el señor le dice tal cosa mira si te dice ay pero si me equivoco y si me doy la pata iba a decir que soy un ridículo y no es verdad y que eso no le está pasando a él mire todas las veces que lo he hecho nunca me he equivocado creo que hay dos veces cuando yo he mandado a levantar a alguien porque a veces yo pido que se levante levántese y no se levantan pero cuando termina el servicio me llegan para toda esa persona de la que usted estaba hablando soy yo me acuerdo que una vez me dijo aquí hay una persona te quería suicidar esta mañana así así asado no iba a mandar decir por favor levántate cuando termine el servicio por favor acércate al terminar el servicio para toda esa persona soy yo de esa manera yo me di cuenta de que Dios me está usando en el don de palabra de conocimiento y desde entonces comencé a darme cuenta cuando yo siento esa vocecita adentro esa bolita que me sube y me baja por decirlo de alguna manera ya yo he empezado a diferenciar cuando es mi mente y cuando es la voz de Dios que me está hablando por eso es que cuando ese día le dije a una persona por aquí aquí hay alguien en esta sala y me iba a venir a predicar vino la bolita por llamarlo de alguna manera vino la voz de Dios hay una palabra para alguien más y me acuerdo un día no sé si le cuento esto oye esto está como medio fastidioso estaba en para ver ya había pasado eso si ya había pasado eso estaba reciencito y yo más jochado estaba como muchacho con juguete nuevo y estamos en un servicio en el antiguo galpón y de pronto viene la bolita perdón lo llamo así para que usted me entienda viene eso y siento del Espíritu Santo que me dice aquí hay una persona con un problema en el oído y yo dije ay Señor Dios mío bueno por lo menos son dos oídos tengo más más posibilidad de pelarlo porque uno en su mente dice y si soy yo no me quiero equivocar y digo pase pase y no pasa nadie y de pronto siento que es más intenso y me dice es una persona es en el oído derecho yo digo Señor está en la izquierda en el oído izquierdo perdón wow primera vez en mi vida que lo siento tan específico y digo Dios mío que hago lo digo no lo digo lo digo Tim Marín de dos Pirihuela Cucaramaca la Titirifuera lo digo y lo digo aquí hay alguien que tiene y nadie pasa y lo vuelvo a decir y nadie pasa y nadie pasa y nadie pasa diga conmigo y nadie pasa y yo digo me tiré la pata ese soy yo y de pronto me viene una hermana y levanta la mano pastor soy yo es que yo soy sorda del oído izquierdo por eso que no oía y por eso no pasaba pues no lo oía y del oído derecho casi no oigo ay Dios mío sorda del oído izquierdo venga venga pa' acá mija si Dios mostró esto es pa' que oremos por ti y pasó allá al frente en el galpón le pusimos la mano le metí el dedo en el oído derecho todo lo que pude pa' asegurarme de que no oía nada y le empecé a hablar bajito y lejos como yo veía que hacía los y la mujer repetía todo lo que yo decía estoy oyendo por primera vez en mi vida estoy oyendo estoy oyendo y se es primera vez que yo vengo a esta iglesia y Dios mío estoy oyendo pastor soy sorda de nacimiento de esto era me la encontré a los pocos días por la calle todavía estaba oyendo nunca la volví a ver porque no era de aquí no sé que será de su vida pero Dios hizo el milagro así que cuando Dios te muestre algo atrévete maneja el carro de tu hermana como yo maneje el de la mía atrévete y sal arranca aunque dé tumbos y tambos y te corcové pero es la única manera de saber que Dios te está derramando los dones del Espíritu Santo sobre tu vida me estás entendiendo ahora como usar mis dones ya para terminar como te dije como uso mis dones pastor pues sencillito te voy a dar aquí una guía práctica para que puedas usar tus dones úsalos como te dije maneja el carro atrévete comienza a experimentar no tengas temor y comienza a orar y a pedirle al Señor que te muestre y que te vayas dando convicción así como yo me atreví a manejar el carro de mi hermana la única manera de hacer camino dice Facundo Cabral Facundo Cabral es caminante no hay camino Juan Manuel Serra era para ver si estaba mosca se le salió la cédula caminante no hay camino se hace camino al andar la única manera de poder saber si tienes los dones es es usándolos entonces atrévete tú sientes que Dios te está dando una palabra para alguien atrévete a correr el riesgo de pasar por ridículo pero tú te vas a llevar la sorpresa de cuando y cómo sabe usted eso atrévete a orar por los enfermos no importa que los primeros no se sanen pero te aseguro que llegará el momento cuando se empezarán a sanar atrévete a darle la palabra al que Dios te impulsa a hacerlo atrévete a dar lo que tienes que dar cuando Dios te diga y tú verás cómo comienzas a ver resultados me hago entender un poquito este ya para terminar necesitas atrever que usarlos y oiga esto ya para ir cerrando los dones se ministran por medio de la fe cuando yo te tengo que decir así te dice el Señor yo estoy parado aquí hoy por fe creyendo que lo que yo le estoy diciendo no lo está fastidiando y le está llegando a su corazón algunos se pueden estar fastidiando y se pueden estar quedando dormido por allá pero yo sé que por lo menos el 90% le está llegando y de algo saca de aquí que cuando yo le ministro a un endemoniado en la mayoría de los casos los demonios se van y que cuando doy una palabra la palabra se cumple entonces diga conmigo me tengo que atrever yo lo estoy haciendo por fe yo no sé qué va a pasar pero como yo confío la fe que es la seguridad de que Dios hará lo que él prometió que haría y él dijo que nos daría dones y si yo estoy viendo que me gusta que estoy fluyendo que me están dando testimonio que la cosa está resultando entonces lo voy a seguir haciendo y me voy a seguir lanzando y voy a perder el miedo a hacer el ridículo y a que usted diga lo que diga y usted va a ver como Dios te va a seguir usando finalizo diciendo los dones se desarrollan diga conmigo los dones se desarrollan conozco gente y lo mencioné una vez una pareja muy conocida a nivel mundial ya creo que están muertos porque estaban muy viejitos cuando yo supe de ellos los esposos Sharp y no sé qué cosa Margarita Hunter creo ellos tenían un ministerio donde habían orado por cientos y cientos de personas y no se les había sanado ni uno solo pero Dios les había dado una palabra profética de que Dios los iba a usar con gran poder con los dones de sanidad y siguieron y siguieron y por decir algo ya cuando iban por la persona mil no se sanó pero cuando oraron por la mil una se sanó la primera y a partir de entonces comenzaron a tener un ministerio de sanidad que yo en su momento les dije ellos se iban a los hospitales pedían permiso armaban las tarimas afuera comenzaban con los parlantes ahora los enfermos y la gente comenzaba a tirar las muletas las sillas de ruedas los enfermos comenzaban a salir caminando sano de los hospitales pero ellos perseveraron desarrollaron los dones le creyeron al señor no se amilanaron se insistieron le creyeron a Dios y se dejaron mover por la fe y no por la lógica y cuento este último caso para terminar una vez no estábamos pastoreando aquí antes de venir para acá eso hace como 30 años estábamos bajo la administración de un hombre muy reconocido en sanidades y milagros y profecías y él él contó como en una oportunidad en una cruzada que tuvo creo que en México cuando él llegó al lugar había venido el padre de una niña creo que paralítica si no mal recuerdo habían venido como de 18 horas de viaje de un lugar muy lejano casi sin dinero sin comida pero con una fe eran los primeros que estaban allí y él decía yo sé que Dios va a sanar a mi hija Dios sé que Dios va a sanar a mi hija y él dijo wow seguro que este va a ser uno de los milagros que Dios va a hacer hoy empezó a llegar la gente y al rato llegó otro hombre ateo casi blasfemando renegando este bueno vamos a ver aquí que pasa con el hijo enfermo y tal y él en su corazón dije usted no va a recibir un carriz y él comenzó a ministrar predicó el mensaje predicó la palabra y comenzó a orar por los enfermos y sabe que pasó con la niñita no se sanó y el hijo del otro del ateo se sanó y él dijo cómo yo puedo explicar esto simplemente dijo no tiene explicación a qué conclusión llegamos usted y yo tenemos que hacer lo que nos toca hacer por eso cuando yo llamo vamos a los que estén enfermos venga todo el mundo lloro si se sana eso no es mi problema y si no se sana tampoco es mi problema si Dios me dio una palabra yo hago mi parte y yo te la doy y si tú verás qué hacer con ella pero yo cumplo mi parte ahora qué cree usted que pasará ya para cerrar entonces si Dios te muestra háblale a la hermana fulanita de tal y dile tal cosa y tú no se lo das por miedo y después te dice y dile a la hermana tal que le tengo un mensaje que quiero hacerle esto y esto y no te atreves y ora por la hermana tal que está enferma y tampoco lo hace y cada vez que Dios te habla no lo hace y no lo hace porque tienes miedo porque tienes pena porque tienes temor qué crees tú que va a pasar con tu don se atrofia se apaga y quizás se anula y entonces tú crees que Dios te va a volver a dar otra vez algo si cada vez que te quiero usar tú no te dejas porque tienes miedo te mueves por la lógica te mueves por la razón te mueves por tu orgullo olvídate así que tienes que moverte por medio de la fe tienes que tener tienes que perder el miedo a hacer el ridículo los que hacemos el ridículo los que no le tenemos miedo a hacer el ridículo esos son los que Dios utiliza con más poder en este mundo yo quiero invitarte a que te pongas de pie por favor tienes que salir hoy de aquí preguntándole Señor qué dones espirituales tengo yo déjame preguntarte algo primero cuántos de ustedes de verdad verdad verdadita quieren ser usados por Dios pero puede dejar la mano en alto porque si usted no quiere ser usado por Dios este mensaje no es para ti pero si tú quieres que Dios te use este mensaje es para ti Dios no tiene nietos ni sobrinos Dios tiene hijos y toditos somos igualitos delante de Él y tiene un propósito para tu vida y Dios te puso en esta iglesia porque te escogió y te llamó por gracia y por misericordia y oye esto si no has oído nada de lo que yo te he dicho en toda la mañana Dios tiene un ministerio para ti y los ministerios empiezan con los dones que Dios te da sean cuales sean no todos los dones recuerde son de tarima se acuerda la ilustración de la semana pasada de la viejita del evangelista a veces los dones que menos la gente ve son los que Dios más aprecia cuando no hay arrogancia ni orgullo en el corazón pero todos los dones son necesarios yo quiero que te vayas de aquí y le digas Señor aquí estoy Dios hermano te quiero usar hermanito hermanita no importa tu edad tu censo tu preparación académica Dios te quiere usar Dios te trajo acá porque tiene planes contigo y te necesitamos si tú no te dejas usar tú no simplemente fuiste traído a este lugar para venir los domingos fielmente o venir de vez en cuando tú tienes un ministerio pastor pero yo era miserable yo era un desgraciado yo era un sinvergüenza eras pero todavía estoy en proceso yo también estoy en proceso todavía Dios no ha terminado conmigo ya tengo 48 años en el evangelio y cuando me veo digo ahora es cuando falta Dios mío tienes tanto que hacer en mi corazón y en mi carácter pero Dios te quiere usar a ti levanta tu mano padre voy a orar por ti en el nombre de Jesús padre en el nombre de poderoso de Jesús mira todo este grupo que está en este lugar tu iglesia parte de tu iglesia hombres y mujeres jóvenes adultos mayores menores menores hembras varones señora todos ellos los escogiste tú para usarlos porque tienes un propósito no hay hijos favoritos no hay hijos predilectos ninguno es mejor que el otro todos somos iguales pero yo te pido que ahora en el nombre de Jesús tú desates los dones espirituales sobre tu pueblo yo te pido que ahora en el nombre de Jesús tú les puedas dar convencimiento les puedas dar revelación les puedas dar Señor entendimiento de los dones que tú les diste a cada uno de ellos de nosotros te pido que tú les puedas mostrar Señor y que les puedas mostrar el ministerio que tienes para cada uno de ellos todos los que están frente a mí han sido llamados no importa tu pasado el pasado tuyo y el mío fue borrado por el poder de la sangre del Cordero tú has sido limpiado lavado y el Señor te está ahora equipando te está entregando sus regalos del cielo para que tú descubras los dones que te ha dado y puedas ejercer tu ministerio a favor de la iglesia en el nombre de Jesús recibe ahora entendimiento yo proclamo que todo lo que te vela tu entendimiento espiritual se quita y que hay una revelación sobrenatural para entender el ministerio que Dios te está entregando en esta iglesia no podrá ser la misma persona yo proclamo que al poder del Espíritu Santo se activa como un fuego en tu vida y que no descuidas el don y los dones que Dios tiene contigo gracias Señor yo creo que el Espíritu Santo se está moviendo ahora se está moviendo ahora está pasando por toda la audiencia recibe ahora dile Señor tócame a mí tócame a mí aquí estoy yo quiero yo anhelo yo lo deseo Señor no quiero seguir siendo un cristiano más del montón quiero ser diferente quiero que me uses con poder para que tu nombre sea glorificado aquí en la tierra y en el cielo aquí está mi vida Señor haz conmigo lo que quieras Señor impárteme tus dones para yo poder hacer tu obra aquí en la tierra o recibe ahora en el nombre de Jesús yo lo creo algo está pasando muchos de ustedes se están recibiendo ahora mismo el Espíritu Santo te está tocando te está tocando a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta pero Él está depositando sobre ti ahora sus dones su ministerio su unción su poder no vas a salir igual a como llegaste hace dos horas de este lugar yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret dilo conmigo lo recibo Señor lo recibo hazme consciente de los dones que me estás dando y permíteme usarlos descubrirlos y usarlos para bendecir a tu pueblo para expandir tu evangelio y extender tu reino gracias Señor llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida llena mi alma llena mi alma llena mi ser díselo lléname 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 con tu presencia lléname 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 Gracias por ver el video.